y una powerlap más otra powerlap de clásicas como nos gustan las clásicas macho aquí tenéis onda dominator 66 56 50 en este caso es repetidora ya pasó por la powerlap creo que la primera temporada diría o quizá la segunda no recuerdo carbon edition de david que es humanitas la moto de david marta david que es humanitas y tiene tiempo se ha hecho todas las fibras artesanalmente en fibra de carbono como que algunos gramitos de resta final una dame un poco modificada porque la primera vez que la tuvimos aquí venía con la suspensión de serie y ahora esta vez o lleva suspensiones de crf suspensión un poquito más profesional ha de funcionar mejor supongo que la altura que ha ganado adelante la ha compensado atrás con un amortiguador un poquito más largo tenemos algún gadget más como la estribera doble artesanal las defensas algún que otro protector y bueno estrenamos esta powerlap pero no prometo nada un lap timer con lo cual aparte del tiempo con la gopro que siempre lo estábamos mirando también controlaremos el tiempo de las pasadas allí tenemos en la mesa el sensor y aquí el otro en la moto instalado de la moto escape arro que siempre le da algún caballito extra expectativa de road to dakar quedan cinco caballos hermano y neumáticos de tacos y de configuración de motor estándar de hecho me consta que este motor está rehecho que no hace mucho depósito grande hemos pasado por la báscula y la verdad que pesa pesado algunos kilos menos que la última vez con lo cual entiendo que el cambio de la horquilla alguna plaquita de fibra ha ayudado a que a que baje el peso total de la moto yo recuerdo del lado mí la verdad es que era una moto muy fácil de llevar con un motor muy elástico no potente pero sí elástico y yo creo que con las nuevas horquillas con el disco de 270 delantero pues puede que funciona un poquito mejor y se puede un poco más rápida así que lo veremos lo veremos ahora mismo powerlap de la onda dominator carbon edition veremos qué tal lado me red y ojo como avanza la dominator como empuja la verdad es que tracciona bien ojo como patina la pobre haremos un atajito ahora hay colocada bien bien aquí colocamos bien en el giro ahí me gusta este ángulo que patina millones millones recortamos bien 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 segundo fondo un poquito más de ángulo ahora sí vamos 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 la esprim aquí a fondo en tercera la intentamos parar bien bien aquí tenemos el poder ahora ya 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 ya